¿Qué tal chicos? Espero se encuentren muy muy bien, feliz 2023, empezamos un nuevo año y espero que lo hayan empezado de la mejor manera posible. Este primer videito va a ser jugando el demo de Forspoken, ya lo había descargado desde que salió, pero no había tenido la oportunidad de jugarlo, ya se acerca la fecha de lanzamiento, así que vamos a probarlo para saber de qué va este título de Square Enix, así que sin más, vamos al gameplay. Ahí le picamos que yes y vamos a ver de qué trata este juego, si se les hace familiar la protagonista es porque la vieron los pocos desafortunados que tuvieron a bien echarse la serie de Resident Evil de Netflix, bueno, ella era parte del elenco, es la hermana, una de las dos hermanas en el timeline futuro, ya ven que la serie manejaba dos líneas al tiempo, pues bueno, ahí estaba esta actriz cuyo nombre se los voy a deber, pero prometo investigarlo y tenerles el dato pronto. Entonces aquí podemos ver un poquito cómo se va a ver el menú, detallitos técnicos y demás, que bueno, ahorita al pasar por la capturadora no tengo todas las opciones gráficas que podría ofrecer la versión de Play 5, pero no pasa nada. Vamos a checar el gameplay, hay una advertencia, lo normal, lo tradicional para un juego. Y venga de ahí, que se armen los catorrazos. Se ve llamativo por cómo se mueve en el mapa. Ah, no, surfeando con una tabla hecha de agüita. Se ve chido, eh. Los efectos de partículas se ven bastante decentes. Pasamos del contexto moderno al contexto un poco más mágico, medio medieval. Ahí con los poderes que le da este brazalete que aparece unido a su brazo. Pues bueno, tratamos de regresar a casa. Ese va a ser el desafío después de que nos hemos pasado un ratito en esta tierra extraña. Empezar el tutorial. Simón, dime qué hay que hacer y yo lo hago. Venga de ahí. Con palanca izquierda nos movemos, palanca y círculo, el parkour mágico. ¡Vámonos, papu! Mira nomás esas mecánicas de movimiento. Les digo que el desplazamiento por el mapa era lo que más me llamaba la atención. Porque se ve muy vistoso, ¿no? Ahí como con esos efectitos dorados y un tanto de fuego también. Bien, tutorial de magia. Presiona R2 para lanzar el hechizo o déjalo presionado un tiempito para que se vuelva más fuerte el ataque. Con R1 cambiamos de hechizo. Ahí los estamos cargando. Ahí ya se puso chidote. ¡Toma la perra! Y si queremos disparo rápido, pues nada más se hace así. Ahí recogemos. Pues Lutzito. Aquí podemos elegir los hechizos. Ah, esto es como de ametralladora, pero... El disparo rápido. Pues yo me gustó el de arriba y este es... Con este ponemos el escudín. Y nuestro parkour mágico. Magia de soporte con L2. Yo diría que ahora es el momento de atacar. No, mierda. Eso no hace mucho. No, mierda. Un momento de atingir. ¿Estás bien? Estás bien? No. En el momento de atingir. ¡Esto lo hará! En el mundo de la magia, vamos a tirar para adelante. Si apretamos los dos, tenemos Prey's Magic, la magia de Prey y la magia de Silvia. Lo cual nos debe de dar nuevos hechizos. Y ya tenemos algo más de cuerpo a cuerpo. Un poquito más melee. Ahora es tu chance. ¡En él! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Un pinche incendio forestal. Pero está bien, no pasa nada. Es un videojuego. Metemos el turbo. ¡No! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vámonos! Ya vimos cómo está el rollo. Ya sabemos cómo castear magia de soporte y magia de ataque. Y cómo cambiar entre los diferentes sets que tenemos. Aquí tenemos diario, mapa, magia, equipo. Lo usual. Lo que ya estamos acostumbrados para un juego tipo RPG. Donde podemos tener diferentes armaduras. Usamos el loot y los recursos para también tener diferentes mejoras y demás. Sabemos que Square Enix es un grande entre los grandes a la hora de hacer RPGs. Nos han dado grandes franquicias. Kingdom Hearts. Final Fantasy. Dragon Quest. Background Story. Chrono Trigger. En fin. Si piensas en RPGs, piensas en Square Enix. Ellos son los chidotes para esto. Aquí pues ya trae más acción. Más tirándole al RPG moderno. Pero bastante agradable. Visualmente creo que no tenemos inconveniente alguno. Se ve muy bien. Todos los efectos de los ataques están perfectamente bien logrados. Nada más ahí con nuestras mariposas que salen cuando recogemos objetos. Hay un nougat que seguramente se lo vamos a poder vender por oro. Es una pepita de oro como se le conoce. Nunca he visto ese libro antes. Esto parece que sea worth mi tiempo. Dejarnos una siestecita. La siesta de la tarde. Me encanta que estamos como en este setting medieval, pero trae tenis la morra. Y un chal. Un jorongo, como le dicen en mi pueblo. Bien, entonces. Ok, este es como nuestro hub. Aquí podemos mejorar nuestros hechizos y demás. Aquí tenemos una cartita. Podemos crear una mejora. Ah, mira mi amor. ¿Podemos mejorar nuestra capa? Ah, sí. Y nos va subiendo la vida. Hasta que nos agotemos. Ya, ya. 52 de vida está chido. ¿El collar qué? ¿De qué la gira? Bueno, no podemos mejorar el collar, pero... Por lo menos aumentamos la vida. Ya vamos de gana. ¿Qué más tenemos que explorar? No te esperes. Mientras que lo que estamos haciendo es divertido. Perdóname por intentar acelerar. Yo sé que es un detalle, si quieren, menor. Pero me emociona cuando hay como... Esa interacción más allá de la pantalla sin que llegue a ser intrusiva. Porque no te distrae, solo es como una bocina alterna. Y está padre que te hable tu control. A mí me gusta. Lo prefiero que los sensores ápticos y todas esas cosas que en realidad las tengo apagadas. Porque siento que dificultan más el jugar. O sea, quizás si llegan a ser inmersivos... Pero... Me distraen porque quiero disparar. Y no puedo disparar porque se tensa el... R2 y yo... Pero dispara. ¡Por favor! ¿No ves que me van a matar? Entonces si no... Los sensores ápticos los suelo tener desactivados. Ah, ya nos podemos agarrar a Catorrazados. No es nada más. Pero no es nada más. Que más huesos de atacar, sería mejor que usarme para defenderlos. Awww, de miedo, podrías tener un poco de desplazamiento. Ahora es tu turno. ¡Suscríbete! ¡Ay, sí me alcanzó! No puedes discutir con eso. Tenemos este más. Y aquí tenemos... Bueno, ese es el que ya tenía... Ah no, ahora es una lanza. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Chidote! Sí. Estuvo chido. Me gustó el combate. El combate está... Adictivo de amadres. Ya saben, Devil May Cry y Bayonetta. Pero bastante bien. ¡Ah, híjole! Está toda la... Ok, R3 para hacer el... El... Lockdown. Perdón. Ok... Vámonos... Y subimos... Aumentamos de magia. Te daré el puente. No es malo, supongo. Sí. ¿Tienes que entrar en handy? Para prender. Bombardero. Se ve chido. Te le das una patada y explota al enemigo causando daño de área. Eso suena a que nos va a servir. Hey, el puente no se volvió. Bien. ¿Por qué no? No lo sé, solo me sentía que iba a ser. No lo sé. Se ve muy bien el Forspoken, eh. Sí me está gustando. No esperaba gran cosa. No porque pensara que fuera a ser malo, ni mucho menos. Simplemente no había estado como muy atento. Porque pues ya saben que fin de año y demás y uno se ocupa jugando también 50 mil cosas. Pero ya prestandole atención, la verdad es que está muy, muy bien, eh. Eso te enseñará. Sí, lo que ha dicho. Sí, lo que ha dicho. No hay tiempo, amigo. Oh, por favor. Oye, ¿qué? Ah, se vio bien chido cómo se deshizo el venao. De modo, carnal, ya te tocaba. Avancemos a tirar hacia adelante. A verla nomás, correr. Como el viento. A ver, ahí hay más plantitas. Vamos a recogerlas. Vámonos. Ya están todas, ya están todas. Avancemos hacia el objetivo. Ay, sí las puedo recoger mientras haces el dash. Eso es bueno. Ah, no llegué a tiempo para hacer el ataque con triángulo. Ah. 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 No te dino de momento para una nuca. Ah. No divencia cuando. Ah. Vámonos... Vamos a estar agarrando la onda poco a poquito. Encantado. Bueno,ansa. There's Your legitimacy. Te asnti. De nada, gracias. Si, creo que si me pasa Pero nada, si era enemigo Son como aldeanos Transformados en zombies No se parecía a Darth Maul Tenía ahí como piquitos en la cabeza Vamos a matar más venado Vamos a matar más venado Vámonos con el Kamehameha Estuvo chido Me gustó el ataque con los puñitos Recoger un poquito de luz Y tiremos hacia adelante No sin antes causar estragos en la flora En la fauna, perdón, local Me parece que es muy fácil Todo de repente Estoy muy feliz de que te hagas algo Nos vemos luego No estoy seguro de que es muy importante ¡Mira la palma! Y bajarle el Kamehameha ¡Mira la palma! Ahí está Se logró ¡Vamonos! ¡Suscríbete! Ya estamos cerca ¡Ya estamos cerca! Ya estamos cerca ¡Ya estamos cerca! No puedo ver una cosa. Ok. Yo sé que eres resistente, pero es que no tengo más ataques a distancia. Puede ser capaz de proteger a ti tan bien como normalmente. Bien, eso es todo lo que necesito. ¡Aplausos! No, no está funcionando. No, no está funcionando. Eso lo hará. Los primeros momentos de cualquier batalla son cruciales. Sí, eso es todo. Yo supongo que es. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? No es mucho, pero nunca lo sabes. Para estar contigo. Ahí vamos, ahí vamos. Y continuamos. Y continuamos. ¿Sabes cómo llamita nos da un segundo boost? Lo cual está bastante bien porque sí sube la velocidad de movimiento. Y eso ayuda a moverse más chido en el mapa. Y eso es lo que nos da un segundo boost. Creo que sí tenemos un poquito de daño de caída, pero... Sobrevivimos. Espérate, que cambié de imagen y no me acordaba. Ahí está. Ahí está. No, nos salió bien chido ese combazo. ¡Pájaro! Ahora si ya está bien muerto. Creo que tenemos un counter que no le ha atinado bien el tiempo. ¿Tenemos que ser un cliente difícil? Yo diría que te estás convertido en un desierto. Se ve como algún tipo de caja. Gracias. 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 Pues es bueno de vez en cuando para que no todo sea combate y poder estimular un poco el cerebro. Entonces está chido que tenga también un reto intelectual y no solo el reto de los reflejos con los botones y saber hacer los combos y demás. Entonces creo que le aporta un toquecín bastante interesante. Ahí podemos tomar una fotito al mapa. Una foto off como se le conoce. Ahí tenemos nuestra fotito de la luz. Qué extraño, ¿no? Esa juxtaposición entre lo tecnológico y lo antiguo y lo natural, por llamarlo de alguna forma. Esto es como cura. Todo es hecho nomás, ¿no? Ahí estamos. Mira, agua. Reflexionando sobre los chetos de colmillo. ¿Realmente eran tan buenos o lastimaban la encía? Sorbito Gamer. Ah, nuevo hechizo, hermano. Sor. Ay, güey. Ahora podemos volar hasta el cielo. Siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Me gusta el parkour, ¿eh? Tiene lo suyito. Tenemos que ir al monumento a la fuerza. Entonces corramos. Corramos al infinito. Esto es más que suficiente. Gracias. Ahora, ¿qué es eso? Esto debería ser fácil. No. Sí. Ok. ¡Hey! ¿Qué diablos voy a poner en la cara? Acabado. Mucho obligado. Está bien chido el ataque de la lanza. ¿Tienes algo? Ahora sí, avancemos. Ahí probamos nuestra nueva habilidad de dar varios saltos. Para brincar. Bueno, para escalar. No es que brincar eso. O sea, ambas. Me encanta Mamero en este mapa. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahí está. Está padre, ¿cómo puedes cambiar del modo de larga distancia al modo cuerpo a cuerpo? Quizás no es tan rápido como me gustaría, pero funciona bien la mecánica. Y abre bastante el combate, porque te permite seleccionar tu estrategia al medio del combate. Para que no te comprometas con un solo estilo. Y luego estés en problemas, porque no puedes derrotar a enemigos de manera eficaz. ¡Ay, sí tenemos daño de caída! Ok, es bueno saber eso. No se ve bien. Sí, algo parece que se ha traído el desastre aquí. Pero espero que puedas cerrarlo con tus poderes. ¡Déjalo! Ah, la lanza no explota en objetos inanimados. Ok. Tenemos un grabado. Ya tenemos poderes defensivos más chidotes. Y así es como termina el demo. Esta es una pequeña probada de lo que es Forspoken. El combate me agradó mucho. Los efectos de partículas son muy visuales. Los poderes se ven muy bien a la vista. Corre bastante bien. No tuvimos mucho inconveniente. El combate es divertido. Se ve simple a primera instancia, porque también no tenemos todas las habilidades desbloqueadas. Pero ya vimos que hay un árbol de habilidades que nos va a permitir mejorar nuestro personaje. Y conforme más cosas desbloqueamos, más sencillo va a ser o más expansivo va a ser el combate. Porque vamos a tener mucha más versatilidad, más dinamismo y vamos a poder defendernos de mejor manera y combinar bastante bien tanto las habilidades a distancia como las habilidades cuerpo a cuerpo. El mapa se ve bonito. Me recuerda muy a Lord of the Rings. Esta parte de Nueva Zelanda que fungió como la tierra media donde teníamos estos campos rodeados de montañas. Y se ve bastante bien. Visualmente no creo que haya ningún inconveniente con el título. Todo lo contrario. Y sabemos que las mecánicas y los RPG son algo que Square Enix sabe manejar perfectamente. Aquí tenemos un último combate. Vamos a darle. Para irnos con algo, ¿no? Para despedirnos como los grandes. Volteamos al cocodrilo. Ahí nos vamos a hacer unas chanclitas. Ahora eso es lo que yo llamo un pick me up. ¡Dais! 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 Y ya puedes usar el ataque de triángulo para terminarlos. ¡Dais! 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 Podemos tomarle fotos a parte del mapa. ¡Oh, man! ¡Dais! 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 Me gustó muchísimo! Me gustó muchísimo. Si me dan ganas de jugar el título completo, ya veremos si se da la oportunidad. Por lo pronto, deja en los comentarios qué te pareció este demo. ¿Te atrajo? ¿No te atrajo? ¿Si quieres darle la debida revisada? ¿O se te hizo como no tan interesante? Yo creo que el mapa y el combate y sobre todo los efectos van a hacer que la experiencia de jugarlo sea muy gratificante. Porque el parkour está increíble. Ve nomás ese derroche de efectos visuales. Ya lo pusimos de panza. ¡Vámonos! Y que nos guarde este fierrito. Y dejo loot. Ahí para hacernos nuestras carteras y cinturones. Te recuerdo que también hacemos stream de lunes a viernes de 10 de la noche a pasadita a la medianoche. Estamos jugando varios títulos. Overwatch, Fortnite, Midnight Suns, Crisis Core. Por ahí tenemos pendiente Gotham Knights. Y se vienen muchas cosas muy chidotas este 2023. Entonces vamos a estar muy al pendiente. Este es por lo pronto el primer título para acelerar el año con fuerza. Forspoken disponible a partir del 24 de enero. Y nos vemos pronto en otro video aquí en The Fortress. Y por supuesto están más que invitados a vernos en Twitch. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.